¿Se pueden vender dibujos dentro de Fiverr? Mi momento ha llegado, me pagarán por dibujar. Mi nombre es Will No Name, soy dibujante profesional y trabajo dentro de Fiverr desde hace más de 10 años. Eso es parte de crecer, Timmy. Dentro de Fiverr tengo las categorías Top Rated Seller y Fiverr Pro Verificado. Conozco bien esta página así que quiero ayudarte a través de estos videos a solventar todas tus dudas y que puedas iniciar a trabajar en Fiverr de una manera exitosa. Hablemos sobre este tema de si se pueden vender dibujos en Fiverr. La verdad es que como tal, vender dibujos dentro de Fiverr no vas a poder. No es como que, ay mira, yo hice este dibujo de Goku y lo voy a poder vender dentro de Fiverr. No funciona así. Por ejemplo, yo hice un dibujo de Blink-Ware y tú y no es que voy a vender ese dibujo de Blink-Ware y tú dentro de Fiverr. Porque ya lo intenté y no se pudo. Dentro de Fiverr tú no vas a poder propiamente vender dibujos, sino que vas a prestar tu habilidad como dibujante para materializar las ideas de otras personas. Por ejemplo, si llega una persona y dice, mira, yo quiero una persona que haga una caricatura de mi novia, tú puedes decir, epa, yo te lo puedo hacer, te cobro tanto y te lo entrego en tantos días. De esa manera, prestas tu servicio como dibujante para que esa persona, esa idea que tenía, la pueda plasmar gráficamente. Entonces, vas a poder técnicamente cobrar por dibujar dentro de Fiverr, pero no es que vas a dibujar lo que tú quieras y la gente te va a pagar por ello. Ajá, pero entonces exactamente qué tipo de dibujos puedo ofrecer dentro de la plataforma. Antes de seguir, quiero saber qué personas están viendo este video. Personas que quieren empezar a trabajar en Fiverr o personas que ya están trabajando en Fiverr. Por favor, déjalo en los comentarios en cuál de los dos equipos estás. Entonces, ¿qué tipo de dibujos puedo ofrecer yo a través de Fiverr? Entonces, vamos a entrar dentro de la página con mi perfil puesto en el perfil de compra, o sea, como cliente, y vamos a explorar la sección de Graphic and Design, que es en donde estarían todas las partes de ilustración. Como dije en un video anterior, hay un montón de categorías, pero aquí nos vamos a fijar específicamente en las de Graphic and Design, o sea, ilustración. Fíjate que dentro de Graphic and Design hay un montón de categorías, y no todas tienen que ver exactamente con ilustración. Por ejemplo, aquí hay Logo Design, pero el logotipo no necesariamente tiene que tener una ilustración. Ok, aquí también hay, qué sé yo, manuales de guía de marca. También hay, qué sé yo, tarjetas de presentación. Hay un montón de cosas. De hecho, personas que se dedican solamente al lettering, al diseño de fuentes y tipografías. Hay un montón de cosas. Pero entonces, fíjate que aquí entramos a la categoría que dice Arte e Ilustración. Dentro de Arte e Ilustración tenemos la categoría Ilustración, E.A. Artists, y como que E.A. Artists. Este tema de los E.A. Artists lo tenemos que tratar en otro video. Yo no le pondría E.A. Artists, le pondría E.A. Users. Pero sigamos explorando. E.A. Avatar Design, o sea, no es un artista, es una persona que te va a hacer un avatar con E.A. Y bueno, aquí fíjate que está la categoría de Ilustración de Libros Infantiles, Caricaturas y Retratos, Cartoons y Comics, Pattern Design, para que hagas una cosa así, tipo Luis Vuitton y tal. Tattoo Design, como caso curioso, la primera persona que compró mi curso de Monetiza Tu Hobby se dedicó a esta categoría y la rompió demasiado, y el plan estaba haciendo que sí, más de 2.000 dólares mensuales dibujando diseños de tatuajes. Storyboards y NFT Art. Hay otra categoría que está dentro de esta, pero que no sale de manera pública, y es la categoría No Safe for Work. En esta categoría se pueden vender furros, se pueden vender dibujos explícitos, y de manera autorizada a través de Fiverr. Solo que esta categoría no te va a salir acá dentro de las búsquedas, pero por ejemplo, si tú creas un geek, te va a aparecer para que tú crees tu geek dentro de esa categoría No Safe for Work. Si quieres buscar ejemplos sobre ese tipo de geeks, no te los voy a mostrar en este video, pero pon No Safe for Work en la barra de búsquedas, y seguramente te van a salir varios geeks sobre eso. Ahora que conocemos cuáles son las categorías de ilustración que se pueden vender dentro de Fiverr, vamos a explorar estas categorías para ver qué tipo de servicios ofrecen los freelancers de ahí. Si te está gustando este contenido, por favor, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando hagas un próximo video. Vamos a explorar entonces las diferentes categorías y vamos a empezar con esta de ilustración. Fíjate que acá me sale ya como una especie de cajita avisándome, mira, estas personas prestan este tipo de servicio y hablan en tu mismo idioma. Por supuesto, mi perfil está configurado en español, entonces me salen personas que, mira, no sé, de Venezuela, de México, de Chile, de Ecuador, que prestan el servicio de ilustración en mi mismo idioma. Entonces eso le va a aparecer también a todas las personas. Cosa que a veces podrías pensar que, ay, bueno, pero si yo lo estoy poniendo en español, ¿me va a limitar para clientes que hablen inglés? No, de hecho, la mayoría de los clientes hablan inglés y no están buscando una persona que hable en inglés, simplemente se va a guiar por el portafolio de la persona. Entonces, bueno, mira que aquí vamos a poder ver algunas cosas. Por ejemplo, este es el Fiverr Choice. Fiverr Choice es como la opción que Fiverr te recomienda, así como mira, esta persona trabaja bien y tal. Entonces vamos a abrir este perfil y vamos a ver qué está ofreciendo. I will create creatures and characters in my semi-realistic style. Él va a crear personajes y criaturas en su estilo semi-realista. Entonces aquí podemos ver su portafolio. Entonces fíjate cómo está esta criatura, ese personaje. Y entonces aquí está lo que él está ofreciendo. Entonces podemos ver que lo que entregó a una persona fue una flor. Aquí este otro tipo de trabajo que ya lo entregó. Y aquí está este. Bueno, algo que te puedo decir es que, por ejemplo, fíjate que los samples que tiene esta persona se ven bastante brutales y cuando veo esto no se ve tan brutal como el sample. Y eso le juega en contra porque a la hora de que un cliente vea esto, dice, oye, no es una persona que es un artista consistente, entonces no me voy a arriesgar a comprarle porque seguramente no me va a entregar un trabajo tan bueno como el que tiene sus samples. Y bueno, aquí entonces podemos explorar qué es lo que está ofreciendo la gente en el servicio de ilustración. Personalmente te puedo decir que el servicio de ilustración es bastante random y hay personas que ofrecen cualquier tipo de cosas. O sea, como aquí te van a ofrecer hacer posters o hacer diseño de personajes o hacer ilustraciones para infografías. O sea, este es como la categoría random. Aquí te vas a encontrar de todo un poco. Y entonces es una categoría que si bien tienen bastante público, no hay como un público de nicho, ¿viste? Entonces como que tú puedes poner las cosas ahí a ver si te encuentran, pero no es como tan recomendable. Vámonos con la categoría de Children Book Illustration, que es como la categoría de dibujo de libros infantiles. Fíjate que entonces, bueno, aquí me recomiendo otra vez personas que hablen en español. Y aquí vas a ver un montón de ilustraciones de libros infantiles. Bueno, esta que está aquí, creo que me grita que esto está hecho con inteligencia artificial. Pero fíjate que hay otras que están hechas así, bastante bonitos. Bueno, no sé, habría que explorarlo. Pero algo que te puedo recomendar cuando empieces a prestar tus servicios dentro de Fiverr es que siempre grabes timelapse de lo que haces. Porque hay clientes que dicen, yo quiero pagar por un artista. No quiero pagar por alguien que me haga algo en inteligencia artificial. Entonces, al tú grabar los timelapse de tus ilustraciones, vas a poder tener un respaldo de, epa, esto lo hice yo. Y entonces, bueno, así puedes garantizar que el cliente te compre. Entonces, bueno, fíjate que entonces aquí todos estos son como cosas de libros bastante infantiles. Fíjate que esto es así como un libro de aprender a leer. Estos son así como de historias, el cuentito. Y se presta mucho a que cada persona explore su propio estilo, ¿viste? Es como que el estilo que a ti te parezca más bonito lo puedes ofrecer acá. Y es bastante rentable. ¿Ok? Entonces vamos a revisar otra categoría. Vámonos con Portraits and Caricatures. Fíjate que aquí sale recomendado Mi Geek de primerito. Este, bueno, no de primerito, pero aquí sale que hablan el mismo idioma. Aquí yo presto servicios de hacer caricaturas. Y entonces fíjate que por acá vas a ver otras personas que también están ofreciendo ese servicio. Entonces fíjate que todas estas personas están ofreciendo Portraits o Caricaturas. Entonces te hacen estos dibujos así en estilo, este, como un retrato o una caricatura de la persona. Entonces, bueno, aquí vas a poder ver cómo estas personas están ofreciendo ese tipo de servicio. Como que para que tengas una idea, oye, esto es algo que de repente me gustaría a mí ofrecer o no. Aquí puedes ver esta de Cartoon a Comics, que entonces en esta hay personas que ofrecen, fíjate, dibujos de categorías tipo Pokémon, otras que son así más como cómics. Aquí otras de cartoons, o sea, literal, cartoon y cómics. Aquí hay diseño de personajes, arte secuencial, para que puedas ofrecer, dibujarle el cómic a una persona que de repente esté interesada en plasmar su historia. Y también, qué sé yo, posters o diseños de personajes en el estilo cartoon o cómics. Por ejemplo, fíjate que aquí está otro de mis geeks, que es donde yo ofrezco dibujar personajes en estilo cómic. Por último, vamos a ver esta categoría, la de Tattoo Design. Fíjate que entonces aquí salen los samples de las personas que van a estar ofreciendo diseños de tatuajes. Así como que tú le dices, mira, yo quiero un diseño de un tatuaje de una persona o de tal cosa y tal. Entonces, como que ellos te hacen el diseño de tatuaje para que después se lo lleven al tatuador y le digan, mira, tengo este diseño, por favor, tatúamelo. Entonces, esto está súper cool, porque de hecho hay unos que son bastante costosos y tienen así como muchísimas ventas. Entonces, este rubro es bastante solicitado y mira que se puede hacer bastante dinero ofreciendo diseños de tatuajes, obviamente, si eres bueno en ese tipo de ilustración. Si te emociona esto de trabajar en Fiverr y quieres empezar de manera exitosa o ya estás trabajando en Fiverr y quieres potenciar tus ganancias, te cuento que te puede ayudar a que realices tu sueño como una realidad. Desarrollé un programa llamado Monetiza tu Hobby en donde te puede ayudar a que vendas como loco dentro de Fiverr en tres niveles diferentes dependiendo del punto en donde te encuentres. En el primer nivel tengo el Workshop Inicio Exitoso en Fiverr en donde te puede enseñar a cómo configurar correctamente tu perfil y las cosas que tienes que tener en cuenta para que cuando crees tu primer geek lo hagas de manera exitosa y esto te ayuda a conseguir tus primeras ventas. En el nivel 2 tengo mi curso Monetiza tu Hobby que tiene más de 6 horas de clases grabadas en donde te enseño todas las cosas que tienes que hacer para que Fiverr potencie tu perfil y te consiga clientes nuevos constantemente y todas las cosas que no tienes que hacer de ninguna manera para que no dañes tu desempeño dentro de la plataforma. Conozco muchas personas que me dicen oye mira yo estaba trabajando en Fiverr me estaba yendo bien y de repente mi perfil se estancó por completo ya no me llegan órdenes y tal o una muy esporádica y seguramente es porque cometieron uno de estos errores que no saben que no los tienen que cometer pero que cuando los hacen te entierran por completo el perfil y te dañan muchísimo el desempeño. Aparte en este curso de Monetiza tu Hobby te voy a ofrecer dos asesorías personalizadas en donde nos conectamos uno a uno a través de Zoom y voy a poder revisar tu perfil y detallarlo y decirte esto está bien y esto está mal para que lo optimices y te consiga ventas constantes con nuevos clientes. En el tercer nivel te puedo ayudar mucho más pero eso no te lo voy a contar en este video te dejo el link en la descripción para que explores todo lo que estoy ofreciendo y si tienes dudas me puedes contactar vía WhatsApp y resolvamos tu duda. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ti porque conozco a muchos dibujantes que dicen oye yo quiero vender mis dibujos dentro de Fiverr pero no sé cómo hacerlo o ajá yo voy a vender mis servicios como dibujantes pero no tengo ni idea de qué hacer. Entonces bueno, aquí exploramos las diferentes categorías y vimos más o menos que están ofreciendo otros dibujantes para que tengas una idea de qué puedes empezar a ofrecer tú. Lo más importante es que tu trabajo siempre sea de calidad porque si el trabajo todavía no está lo suficientemente bueno va a ser mucho más difícil que una persona quiere invertir dinero en que tú le hagas ese servicio. Pero para eso estás en el canal correcto donde te digo cómo vender en Fiverr y también cómo potenciar tu dibujo para que te conviertas en un artista profesional. Si te quedó alguna duda con respecto a este tema por favor déjalo en los comentarios que seguramente lo responderé en una próxima ocasión. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Will No Name y chao. ¡Suscríbete al canal!